No entiendo por qué me mentís otra vez Y ahora volvés como si nada Pero ya no te creo más Voy a empezar a seguir sin vos Ya no te creo más No te creo más Todo este tiempo que perdí con vos Y tus mentiras No te creo más No quiero volver a escuchar tus mentiras Y ahora volvés como si nada Pero ya no te creo más Voy a empezar a seguir sin vos Ya no te creo más No te creo más Todo este tiempo que perdí con vos Y tus mentiras Voy a empezar a seguir sin vos Ya no te creo más Todo este tiempo que perdí con vos Y tus mentiras No te creo más No te creo más No te creo más